Babilonia fue la capital en la que reinaron Hammurabi de 1792 a 1750 a.C., creador de uno de los primeros códigos legislativos de la humanidad, y Nabucodonosor del 604 al 562 a.C., que embelleció de sobremanera la ciudad, constructor de los jardines colgantes, considerados una de las siete maravillas del mundo. Babilonia significa Puertas del Dios, y a lo largo de su dilatada historia tuvo diversos nombres. Babilonia es a la vez el nombre de una región y de una ciudad, como región se llamó Akat, al norte, y Sumer, al sur. Como ciudad se vio convertido sobre todo en centro de comercio marítimo y terrestre, pero no tuvo verdadera importancia hasta Hammurabi. Aparte del gobierno de Hammurabi del siglo XVIII a.C., es cuando adquirió una importancia relevante, convirtiéndose en un centro cultural y religioso, sin igual en el mundo hasta entonces conocido. La religión babilónica, muchos de cuyos principios nos ha legado el Antiguo Testamento. Diluvio y paraíso terrenal, el conflicto entre pastores y agricultores, Caín y Abel, el arca de Noé, el ángel de la guarda, el árbol de la ciencia, el hombre hecho de arcilla. Cabe recordar también, en este punto, que las plegarias babilónicas fueron copiadas en los salmos del Antiguo Testamento. La primera idea de la relación entre un dios padre-creador, Marduk, y un dios hijo, Dumuzi, que muere y resucita, partió de la religión babilónica y fue recogida posteriormente por la cristiana. La escritura La escritura con el informe, una de las formas más antiguas que nos han llegado del pasado, originaria de la región de Sumer y que se extintió a los Urritas, la sociedad educada se formaba en las escuelas de Mesopotamia. Pero además de estas influencias, todavía nos quedan algunas huellas de tan magnífica cultura, como parte de la nomenclatura de las constelaciones, el calendario con los 12 meses del año, la medicina hipocrática deriva de la babilónica, algunos términos para designar árboles o minerales, como jaspe, jazmín, sésamo, etc. Fuentes históricas que recogen el legado babilónico Por el fin de la Babilonia independiente, no marcó la desaparición de la cultura babilónica, sus documentos, tratados y textos literarios se copiaron sin cesar. Las principales fuentes históricas sobre Babilonia fueron Vereos Autor, por su lengua babilónica, en su obra Babilón y Aica, escrita en griego, expuso a grande rasgo la historia de su país. Heródoto Cuenta muchas historias, aunque a veces con simples contrasentidos. Mezcla nombres auténticos con tradiciones deformadas. Antiguo testamento Es una fuente parcial, sobre todo en los aspectos novelescos, que después gozaron de mayor fama en Occidente, jardines colgantes, semiraris. Conclusión A pesar del tiempo transcurrido del espolio y los daños al patrimonio arqueológico, algunos de los emblemas y edificios mitificados por la religión, la literatura, la pintura y la historiografía de la cultura babilónica, como la torre de Babel o los jardines colgantes, han quedado para siempre en la memoria colectiva más ancestral de la humanidad, como signos imborrables de la eterna Babilonia.